Vamos a continuar nosotros hablando, por favor, de Jimena Varón y Daniel Osvaldo. ¿Qué pasó? Bueno, pasa de todo. Te digo que es una novela que la pueden seguir en Ciudad Magas y se los recomiendo porque hacemos muchas notas por día de este tema porque minuto a minuto cambia la información. Recordemos que Jimena Varón se mudó a la casa de Daniel Osvaldo el día de su cumpleaños. Nada más y nada menos cumplía 33 años y Daniel Osvaldo y su hijo Momo, que tiene 6 años, le dijeron quédate. Y ella dijo, me quedo. Bueno, se quedó y a partir de ahí empezaron a suscitarse un montón de situaciones muy divertidas para mí, la verdad. Bueno, hay algunos que la critican a Jimena Varón, pero es su vida y ella va a hacer lo que quiera por más que la critiquen o por más que digan lo que digan. Ella se la ve muy contenta, realmente. Y a Daniel Osvaldo también se lo ve muy contento y a Momo también, que es lo más importante. Así que la están pasando muy bien y todos los días surge la duda de si ya pasó algo entre ellos y se reconciliaron. La realidad es que están pasando muchas cosas, como por ejemplo que a la noche comparten fernets, comparten asados. Yo vi un jueguito ahí. ¿Un jueguito? Un fuego vi ahí, un jueguito. ¿Qué era el video o tenían, estaban compartiendo? No, son ellos dos juntos, el fuego. Sí, el fuego son ellos dos juntos, pero también hay... Nadie te dijo que hablaras. Ojo lo que decís, por favor. Un tapabocas. Ponete el tapabocas. Digo, por ahí compartieron una fogata, una chimenea. Ah, sí, exactamente. Muy bien, Gaby, porque Daniel Osvaldo tiene una casa hermosa, evidentemente, en Banfield, tiene una parrilla y también tiene un hogar aleña. Entonces Jimena Barón aprendió a aprender el hogar aleña con un poco de ayuda de alcohol, que bueno, a algunos no le gusta. Ah, se recomienda. Algunos no lo recomiendan, pero bueno, lo hizo y lo hizo muy bien. Así que también sí, hay momentos muy románticos que se están dando y Daniel Osvaldo, además de ser futbolista, es músico y lleva la música en la sangre. Y él también, él quizás no es tan directo en las redes sociales, pero lo que sí está haciendo es como poner temas en su cuenta de Instagram, que evidentemente están dedicados para Jimena Barón, todos muy románticos, de Frank Sinatra, de todos los estilos posibles, cuyos títulos siempre están como relacionados con volver, con el amor, eso es lo que yo estuve observando en estos días. Y Jimena Barón, que también ella es cantante, además de actriz, le cantó nada más y nada menos que un tema hermoso de Whitney Houston. Mirá, se animó a cantar un tema de Whitney Houston que se llama I Have Nothing. No cualquiera esos tonos. Sí, no cualquiera, se los recomiendo también para que lo vean en el video, está en Ciudad, cuya letra, se las voy a traducir al castellano, la tengo escrita, no es que la voy a traducir en vivo, en una parte dice, no hagas que cierre otra puerta más, no quiero sufrir más, quédate en mis brazos si te atreves o debo imaginarte allí, no huyas de mí, no tengo nada, 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 si no te tengo a ti. No sé, saquen sus conclusiones. Están en una reconquista constante, acá me está levantando la mano de Whitney y tengo miedo. Me encanta el amor, Kevin Costner es Danny Stone, me parece que va por el buen camino de fortalecer esa pareja, me encanta. Si logran fusionar géneros musicales va a estar todo bien ahí, porque él es más rockero, ya es más del urbano, de la cobra que te cobra, pero ahora, si Momo demuestra que está todo bien, yo pensé que Momo era el guardaespaldas, que era como el que marcaba ahí la cancha de todavía no... Estoy a punto de irme yo, eh. Sí, es un montón. 15 años de programa impecable hasta que... Hasta que llegaste. Hasta que llegó Cachorrito. La destrucción de una carrera. Me muero. Mica, la verdad prefiero dejar el tema ahí, vamos a hablar de un tema serio, vamos a hablar de...